hola les saluda gaming asmr y estamos de regreso una vez más aquí en dark souls vamos a empezar nuestra aventura por este bosque no es muy no es un área muy grande pero si tiene sus obstáculos esta arma me gusta bastante porque no tenemos que estar tan cerca de los enemigos para poder pegarles eso siempre es bueno tenemos esa ventaja sobre ellos bueno sobre algunos de ellos porque otros kiwanos pueden atacar de lejos vamos a hacer esto ok como siempre saben me gusta tomar el tiempo para agradecerle a ustedes por cada like y por cada comentario y este momento obviamente también no lo voy a dejar de hacer así que muchas gracias a todos los que han de alguna forma ayudado el canal a crecer cada comentario cada comentario que han dejado cada me gusta cada vez que lo han compartido de verdad que se les agradece bastante y gracias a ustedes hoy en día estoy a punto de llegar a los 50 suscriptores yo al principio lo que quería era llegar a los 20 y bueno ya sobrepasamos esa meta en muy poco tiempo y eso sin lugar a duda ha sido gracias a todos ustedes gracias a todos ya y y y y y y Esta bruja Beatriz es compañera nuestra, será nuestra compañera. En este capítulo, vamos a pelear contra Moonlight Butterfly, un voz bastante agradable, me gusta la música. Como pueden ver Beatriz puede atacar de lejos con su magia, yo no, por eso es que es bastante, bastante ayuda para esta pelea. Listo, bueno, bastante fácil. Ok, tenemos 11,000, no, 12,371 almas, lo suficiente como para subir un poco de nivel. Pero primero tenemos que venir aquí a obtener algo. Bastante largas estas escaleras, estas gradas. Ok, perfecto. Bueno, ahora utilizaremos de regreso el hueso para que nos regrese a la boquera. Y aquí poder subir el nivel. Ok, tengo ganas de ir por un escudo que nos ayuda a recuperar la estamina de forma más rápida. La estamina es esa barrita verde que ustedes ven en la mano izquierda. Cada vez que uno golpea, como ahorita, eso se baja. Y como pueden ver, toma su tiempo en recargarse. Pero hay un escudo que podemos tomar y utilizarlo. Y el utilizarlo hace que esa barrita verde se llene un poquito más rápido. Y bueno, creo que es un buen escudo, ya que nos proporciona dos beneficios, nos protege y a la vez nos ayuda a recuperar eso de forma más rápida. Así que vamos por él. Esto es otra zona, pero ahorita no voy a explorarla. Sabía que me andaban siguiendo. Perfecto. Perfecto. El único problema de ese escudo es que hay alguien ahí que lo está como... cuidando, no lo está cuidando al escudo en sí, pero él está como resguardando esa zona. Y es un knight o un caballero un poco fuerte. Pero... Ok. Vamos a utilizar esto. Vamos a ver qué tal nos va. Ese que está ahí es el escudo. Así que... Vamos. Vamos. Ok. 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 Listo. Si nos dejara la arma toparíamos con mucha suerte y no nos la dejó. Bueno, ni modo, por lo menos logramos obtener el escudo, que a eso es lo que viníamos. Como pueden ver, al utilizarlo, abajito de la estamina aparece como un cuadro, y en el cuerpo del guerrero nuestro, tiene como una tipo de energía verde, es por eso, es por el escudo que tenemos ahora. Vamos a subir este nivel. Ahora pues toca regresar, pero bueno, vamos de camino, y yo para el momento lo dejo, esto ha sido el video de hoy. Gracias a todos por sus comentarios, por sus likes, como les dije anteriormente. Espero les haya sido de relajación este video, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, que descansen.